¡Ja, ja, ja, ja! Pero yo ya estoy grandota. Y yo soy mucho, muy trecoz. ¡A eso ya voy yo grande! ¡Muy madura! ¡Ya no soy una niña! ¡Estoy tan feliz! ¡Oye! ¡Hola! ¿Quieres ver cosas divertidas de nosotros? Solo haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides hacer clic en la campana para que puedas ser el primero en recibir las actualizaciones. ¡Ya me tengo que ir! ¡Oyeoso, espérame!